Siguiendo informaciones, hay que decir que el primer juzgado de la instrucción varió por presentación periódica y garantía económica de 2 millones de pesos la medida coercitiva contra José Antonio Santana Moronta, vinculado a una estafa al Estado, por unos 18 millones de pesos a través de los programas de ayuda social Comeres Primero y Quédate en Casa. El Ministerio Público no tiene nada en ese caso, el Ministerio Estatal que presenta la acusación tampoco tiene nada, vamos a audiencia preliminar, pero lo importante es que ya irá a sus casas, porque fue variada la medida.